El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda de haber aceptado dinero del crimen organizado. Sandoval es miembro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y gobernó casi al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto, del mismo partido. Nunca fue sometido por la justicia a pesar de todos los señalamientos en su contra. Él se dice inocente. Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador del Estado mexicano de Nayarit, se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes. Hoy lo nombró públicamente, lo que lo hace inelegible para ingresar a Estados Unidos, dijo. Con lo anterior, el ex mandatario Nayarit, al igual que sus familiares, no podrán ingresar a territorio estadounidense. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que el PRI está tiene nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Funcionarios como Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos, ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarían a graves consecuencias, incluido el aislamiento del sistema financiero de los Estados Unidos, dijo previamente Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera.